¿Cómo se siente realmente, no solamente estar aquí, sino en tu cumpleaños, este momento para ti tan bonito, a 16 años de tu haber nacido y en Londres 2012, la segunda participación en la historia de la gimnasia femenina? Pues desde que empezó, que me paré para desfilar, empecé a llorar de emoción, como que no podía creer que estaba aquí en la Olimpiada y pues como ya había llegado el tiempo y que tenía que hacer mi trabajo, y de verdad se siente una emoción bien brutal, no he parado de llorar, bueno ahora mismo estoy un poco triste, pero antes estaba llorando de emoción, mucha emoción, ¿qué siento? Haciendo memoria en estos últimos cuatro años en ruta hacia esta Olimpiada, no fue fácil para ti, descríbenos esos momentos complicados antes de llegar aquí a Londres. Pues en el proceso de preparación es bien fuerte, la preparación es bien intensa y siempre hay un momento que es bien difícil, antes de tú llegar a de verdad hacer todas tus rutinas, y de verdad el proceso ha sido bien fuerte de verdad, pero llegué, llegué. ¿Hay futuro para Lorena? Tienes 16 años, en cuatro años se viene Brasil 2016, la Olimpiada de Río de Janeiro, ¿hay futuro para ti? ¿Hay continuación en tu carrera? Claro que va a haber futuro, espero estar en las próximas Olimpiadas, esa va a ser mi próxima meta. ¿Le sacaste algo a esta experiencia, algo que le puedas comentar al pueblo puertorriqueño de lo que viviste aquí en Londres? Pues de que se trabaja más y que hay que, pues que nada es imposible, si te lo propones pues puedes llegar lejos. Coméntame sobre, descríbeme, ¿verdad? ¿Cómo tuviste tú misma tu participación en el día de hoy? Pues empecé súper bien en viga, después en el piso me fue más o menos, tuve un fallo y varios fallos en los saltos, después en saltos me fue súper bien y en barra pues también tuve un fallo bobo. Cuando dices bobo, ¿se nota que tú misma sientes que lo puedes hacer mucho mejor? Definitivamente, si me dieran la oportunidad de volver a hacer la rutina, la haría, es que no hubiera fallado de verdad. Bueno, aquí tenemos un fallo de experiencia, aprender de la experiencia y aplicarlo para el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!